Es dejar que las personas se descompongan antes de encontrarlas. Las vacían vivas, chavas, las vacían vivas. Esta gente tiene absoluta relación con el transportista de apellido Flores, que es la mano derecha del gobernador Samuel García y que es yerno de Aldo Pasi. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. El día de hoy quiero hablar del testimonio que da un activista de derechos humanos allá en Nuevo León, quien acusa a Samuel García de tener vínculos directos con los dueños del Montel Nueva Castilla. Ya ven que durante mucho tiempo nos estuvimos preguntando, pues, ¿a quién protege el gobernador? ¿A quién protege la fiscalía? Pues están protegiendo nada más y nada menos que a la mano derecha del gobernador. Además, te voy a platicar de los últimos detalles que se han dado sobre el caso de la joven Escobar, detalles que apuntan a que desafortunadamente van a tener que sacar del descanso a la joven para volverla a examinar, de acuerdo a las diferencias que ha habido en el primer peritaje y en el segundo, donde en el primero, pues, dicen que fue un accidente y en el segundo dicen, pues, que la acabaron y que la hicieron pasar momentos intensos antes de quitarle la vida. Y de esto vamos a hablar el día de hoy porque el padre acaba de dar su ven y acaba de dar su autorización para que saquen a su hija del descanso con tal de encontrar la verdad. Ha dicho también, además, que en los últimos días se han entregado videos importantes por parte del Motel Nueva Castilla, videos que al principio se negaban a entregar, pero que a raíz de que intervino la federación, toma a la papá. Están empezando a cooperar. Y dice el padre de la joven, pues, que estos videos no los puede hacer públicos porque dañarían la investigación, porque dañarían el proceso, pero que van ya muy avanzados en el tema de deslindar responsabilidades. Vamos a escuchar lo que dice el padre al respecto de este caso. A ver, en conferencia, vi la conferencia. Y lo que dijo, y a lo mejor por ahí no se pudo haber, o a lo mejor entendieron mal, yo siempre he mencionado que si hay necesidad de exhumar el cuerpo para saber la verdad, yo lo autorizo. Obviamente no depende de las periciales científicas que se vayan a revisar. Que como mencionó el doctor Mejía en su conferencia de prensa de López Obrador, y menciona que esto ya se formalizó, no se había formalizado. Pues ahí está prácticamente lo resaltable de esto es que el padre está de acuerdo en que se haga un tercer pelitaje, aunque esto implique sacar a su hija sin vida del descanso para llevársela otra vez a algún laboratorio en aras de la verdad, aunque apuntó que no depende de él en particular. Bueno, vamos a poner el video de este activista que nos platica temas escabrosos, de verdad, que suceden en Nuevo León, temas que a veces a nosotros ni nos pasan por la mente. Si ustedes se ponen a pensar y en reflexionar el video de este activista, pues se quedan, yo en lo personal me pasó que dije, bueno, ¿qué puede haber peor que una persona se haga dueño de ti, de tu cuerpo? Pues él dice, sí hay peores cosas y estas cosas peores suceden en Nuevo León. Este activista, por supuesto, es el Pato Zambrano, quien, déjenme decirles, que tiene todo el derecho a cambiar, a modificar su vida, de aquel Pato Zambrano que conocimos en televisión al Pato Zambrano en la actualidad. Hay un cambio tremendo, hay una persona más preparada, pero sobre todo, y diría yo lo más importante, que una persona que se preocupa en vez del dinero, que se está empezando a preocupar por cómo impactar en la sociedad, pero sobre todo, por cómo proteger a estas personas que están siendo despojadas de sus vidas. Vamos a escuchar lo que dijo el Pato Zambrano para la entrevista. No solamente hay trata de blancas. Lo más terrible, si es que hay algo más terrible, es lo que dije, ¿cómo se llama el de órganos? Sí. ¿Cómo se dice? Sí, sí, el… El tráfico de órganos. El tráfico de órganos. El tráfico de órganos. Uno de los modos operandis más importantes del tráfico de órganos es dejar que las personas se descompongan antes de encontrarlas. Las vacían vivas, chavas. Las vacían vivas. Los vacían vivos. Aquí en Nuevo León. Pero esa información, ¿de dónde la tienes? Pues yo estoy adentro. Pues esta es la información que da. Por su parte, pues tiene un poco de sentido el que diga que lo hacen cuando están vivos. Porque en algunos casos estos… ¿Cómo puedo decir sin decir su nombre? Bueno, como el corazón o los pulmones o los riñones. Pues son partes del cuerpo que podrían afectarse si esto sucediera, si la persona ya habría perdido la vida. Ahora, esta siguiente parte de la entrevista me llama mucho la atención. Bueno, es una entrevista con otra persona, es otra entrevista. Pero me llama mucho la atención porque aquí dice quiénes son los dueños y en el siguiente fragmento que te voy a presentar dice cuál es la relación de estos dueños con el gobernador actual de Nuevo León. Vamos a escuchar. Pregúntale que si Abel Guerra es propietario del Motel Nueva Castilla, pero usa prestanombres, dice Juan Hernández. No, no, no. El Motel Nueva Castilla fue, y como ya falleció, por eso no menciono su nombre, pero fue el dueño, es el dueño, sus hijos, su familia, de una empresa transportista muy importante, color amarillo, que trajo o que trajo o que trae o que usa madrinas para mover automóviles por todo el país. A ver, aquí da un signo muy importante y aquí nos dice qué tiene que ver el dueño del Motel Nueva Castilla, el dueño de esta empresa, con Samuel García, que resulta hasta ser parte de la mano derecha del gobernador y hasta resulta ser familia de fiscal. Por eso es que estos casos no se han esclarecido. Vamos a escuchar. Motel Nueva Castilla, tú tienes indicios, ¿sabes quién puede llegar a ser? Digo, entre empresarios se conocen. ¿Puedes tener tal vez alguna noción de quién sea ese empresario que es dueño de ese hotel? Pues aparentemente es un grupo de españoles, pero no te voy a dar el nombre porque no me consta si todavía es dueño, pero es el dueño original, es un transportista que tiene camiones amarillos y que llevó los carros que se construían en el país por toda la república durante décadas. Se llaman madrinas. Esta gente tiene absoluta relación con el transportista de apellido Flores, que es la mano derecha del gobernador Samuel García y que es yerno de Aldo Paz y quien es el dueño del fiscal familiar de la mano derecha de Samuel García. Pues si querían saber más, si querían saber por qué este caso no se ha resuelto, pues vayamos a ver a los dueños del Motel Nueva Castilla. Si queríamos tener más pistas, si hay protección por parte del gobierno a alguien, pues con esto es más claro que el agua. Primero acto, acaban con la vida de la joven. Segundo acto, ninguna empresa de las de alrededor, ni la propia empresa en donde se deprivó de la vida de la joven, entregaron videos a la fiscalía. Tercer acto, pasan los días y, por supuesto, las evidencias comienzan a dañarse. Es por esto que sostenemos nosotros que el gobernador Samuel García tiene una responsabilidad muy importante, que la fiscalía de Nuevo León tiene una responsabilidad muy importante y estoy hablando de una responsabilidad no solo moral, sino de una responsabilidad penal y tendrán que enfrentar las consecuencias por haber obstruido la justicia y por haberle negado la verdad a millones de mexicanos que estamos al pendiente de este caso y que, afortunadamente para nosotros, pues ya está en manos del presidente López Obrador y estará en los próximos días, se estará realizando esta tercera autopsia, este tercer dictamen al que ya el padre, pues, autorizó. Gracias a los que nos comentan, gracias a los que están con nosotros, amigas y amigos, para mí es un honor estar en sus pantallas, es un honor estar en su celular, es un honor estar en su computadora, en su televisión, donde nos vean. Les mando un fuerte abrazo. Quiero que sepan que, bueno, quiero que sepan que les deseo lo mejor y que gracias a ustedes, pues, estamos con la posibilidad de tener pan en nuestra mesa y que gracias a eso, pues, estoy muy agradecido. De verdad, se los digo, gracias por cada vez que abren nuestros videos, gracias por cada vez que nos comentan y gracias por cada vez que nos dan likes. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que en Formate Actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina